Muy buenas a todos, ¿qué tal? Estamos aquí un nuevo vídeo de Saint Seiya Legends of Justice. Os lo digo de verdad, bueno, es un poco tarde así que no puedo hablar, digamos, muy muy fuerte o tal. De normal ya sabéis que últimamente estoy subiendo el dislike, pero bueno, ya os dije que me apetece ir subiendo otros juegos porque dislike no tiene mucho contenido. Y la verdad que este Saint Seiya me da muchos recuerdos porque, bueno, en resumidas cuentas, muchos que estáis en el canal, que ya habéis estado tiempo en el canal, recordaréis la época del Saint Seiya Legends, yo empecé a dedicarme a esto, esto empezó a ser mi trabajo hace dos años y un mes exactamente, ¿vale? En parte porque, bueno, luego hay muchas colaboraciones con marcas y cosas de eso, o sea, al final de lo que, digamos, veis lo de YouTube y Twitch o alguna cosa de estas, pero realmente lo que veis, pero hay mucha cosa detrás, ¿no? Y hostias, la verdad que me ha dado mucha nostalgia, tío. Me ha dado mucha nostalgia porque, mira, solamente han pasado dos años, me di justo el documental del Rubius antes, que es una hora explicando los 10 años que tuvo, y hostias, si la verdad que pasan muchas cosas, ¿sabes? O sea, en 10 años, imagínate, yo solo llevo dos años, obviamente no se pueden comparar las cosas, pero me ha dado mucha nostalgia pensar en eso, ¿sabes? Y este juego lo llevo jugando bastante tiempo, estoy en el servidor de Phonix, por cierto, por si a ver si os lo pregunta. Ahí lo tenéis y os voy a enseñar un poquillo cómo va, ¿vale? Os voy a enseñar un poquillo cómo va. Y, no sé, tío, es mucha nostalgia, la verdad, eso, ¿eh? Es mucha, pero que mucha nostalgia lo que viene siendo grabar sin sella, ¿sabes? No es el sin sella awakening, que era, pero bueno, está bastante guay. Así que nada, vamos a... voy a enseñaros un pelín cómo funciona el juego. Me podéis dejar un like y suscribiros si no lo estáis, ¿vale? Y dejadme en los comentarios si os molaría más vídeos de este juego. Y bueno, en resumidas cuentas, voy a explicar un poquillo cómo funciona el juego y demás. Bueno, primero de todo, obviamente, lo tenéis en la App Store y en la Play Store, ¿vale? Es un juego gratis, así que lo podéis descargar. No es lo mismo creado desde que se enseñó a awakening, no es lo mismo, es de... de otros, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama la empresa. Y este juego es un juego que es de estos típicos AFK, por ejemplo, como la FK Arena, que estéis acostumbrados a la FK Arena porque es la empresa del Dislite, ¿no? Y... y es un juego donde se consiguen las cosas bastante free-to-play, la verdad, siendo sinceros. Le he metido un euro para conseguir a Atena, nada más. Solamente, o sea, solamente le he metido un euro. He conseguido a Atena, que es la Saori esta, ¿vale? Esta de aquí. Y... y bueno, he conseguido todo esto, o sea, para que veáis, totalmente gratis todo esto. O sea, que realmente voy bastante guay, siendo sinceros. Este me tocó, este es el nuevo, que tiene el nuevo banner. Os voy a enseñar cómo funcionan los banners para que lo veáis. Cosa que está bastante chula, la verdad, este juego. Si vosotros vais... bueno, aquí a la derecha me salen los banners, que estos son los eventos. Aquí sale Sagitario's Return. Esto es el banner de Sagitario, ¿vale? De Ayoros. Que, ya os digo, yo le tengo mucho cariño a la serie de Sky Zodíaco porque la había de pequeño, los camas y las 12 casas. Y, bueno, pues empecé con, digamos, con esto en principio, digamos, a dedicarme a esto. Soy consciente, ¿vale? De que, digamos, que el principio, principio, principio fue Dragon Ball. La verdad que me mola estas cosas devolver a los orígenes. Y realmente una cosa que me hace mucha gracia es que, creo que lo habéis visto hace tiempo, pero tendréis 7DS Origins en el canal, pero a full. Muy probablemente sea el juego principal en cuanto salga... Probablemente cualquier cosa que haya en el canal será sustituida por 7DS Origins, muy probablemente, porque eso sí que al final fue el origen de todo, la verdad. Cosa que el 7DS ahora mismo, el Gran Cross, no me llama nada, la verdad, no me apetece. Pero el 7DS Origins, la verdad que tengo muchísimas ganas de él. Y, bueno, ¿cómo funciona esto? Después de enróllame tanto, porque estoy poniendo aquí un poco sentimental. Pues tenemos aquí el banner, ¿ok? Y nos pone en cuánto nos garantizan al personaje. Son unas 5 multis, si no me equivoco, más o menos 5 o 6 multis, una cosilla así. Te lo garantizan. Te regalan cada día una multi, ¿vale? Cada día vas a tener una multi y al final el personaje te lo dan gratis. Luego también puedes comprar una multi por 2.400 diamantes, ¿vale? Diaria, puedes comprarla si no es por dinero. Y, bueno, pues eso es el resumen de cómo funcionan los banner. Está muy bien, la verdad. Tuve la suerte de que me tocó una vez, me tocó el garantizado y luego me tocó otra vez. Entonces lo subí a dos estrellas. Hay muchos personajes aquí que me trae muchos recuerdos de cuando era pequeño, la verdad, siendo sinceros. Y de cuando jugaba al Sin Sea Awakening. No sé, a ver, al final el más roto, podría traeros una tierra y alguna cosa de estas, pero de lo más roto es el Evil Saga. El Ayoros es una auténtica locura también, ya os lo digo, pegó una auténtica locura. Y, bueno, tiene bastante, digamos, cosillas el juego. Tiene bastantes cosillas, pero bastante fácil. Resumidas cuentas, te haces un equipo. Los equipos tienen buffos. Si vosotros le dais arriba a la izquierda la estrella, os van a salir los buffos que hay. Ahí en resumidas cuentas. No llevo el buffo bien puesto. Y miraréis, ¿por qué Titan? Porque he estado haciendo cambios, ¿vale? Y metí a Ayoros porque pega unas hostias como pan. Es decir, Ayoros pega tanto que da igual los buffos. O sea, es que Ayoros es una auténtica locura. Pega demasiado. Entonces, pues, lo he metido así el equipo, ¿vale? De normal yo recomiendo llevar dos tanques alante porque si no os van a reventar. Así que es lo mejor. Recogéis las recompilas estas que son AFK. Simplemente lo dejáis ahí. Va farmeando él y ya está. Así de fácil. Lo recogéis y ya está. Y luego aquí tenemos en medio el combate. Que esto es por seguir avanzando en la historia, ¿vale? La campaña, pues, os traerá historias y demás. Está bastante guapo. Y se pegan contra ellos. Los puedes poner automático. Los puedes poner manual que tú arrastres y ya está. Fijaros la hostia, ¿eh? ¡Pum! 135.000 fuera. Así que pigo unos hostias que flipas, tío. He visto que está cero el pequeño japonés de confianza. Os acordaréis del de 7DS, creo, si no me equivoco. Ahí nació el meme. Está subiendo en Twitter las capturas de cómo son los personajes todos de la edición. O sea, de la versión de... ¿Tailandia? Es una versión china. No sé si a Tailandia o por ahí. Bueno, es una versión china. Resumir las cuentas. Así que podemos verlo si queréis. Y... Bueno, eso es la historia. Me parten la cara porque no puedo avanzar más. En Knights tenemos todos los caballeros. Podemos ir mejorando, ¿ok? Simplemente le vamos dando estas pociones y demás. Y el oro, que lo vamos farmeando. Tenemos también accesos que son los equipamientos. Aquí, como veis, que se pueden ir mejorando. Por el momento no tengo así muy mejora y tal. Porque todavía tengo que ir mirando mejores cosas y tal de cómo hacerlo. Luego tenemos el Skull. Que aquí es donde vamos plantando diferentes semillas que nos dan oro, experiencia. Frascos de un poco de todo estilo. Luego tenemos aquí las misiones que son las típicas al Patrol Quest. Que las mandamos. Nos piden, yo que sé, un caballero de tres estrellas. De fuego. Pues lo pones y ya está, ¿sabes? Porque hay diferentes elementos. Hay viento, fuego, tierra, agua. Y luz y oscuridad, ¿vale? Esos son los elementos que hay. Después, aquí en Home, tenemos el Observatory. Que es donde tiramos las Summons. Me faltan dos. No sé si hay en la tienda... Tengo para comprar dos Summons para tirarlo, para que lo veáis. No, no hay para comprar dos Summons, ¿verdad? No me dejamos comprar dos Summons. F en el chat. Tengo que explicar bastantes cosillas. Pero bueno, no hay para comprar dos Summons. F en el chat. Me gustaría poder comprar dos Summons, pero nada. En el Summons, en el apartado de Summons, arriba nos saldrán los Summons que hemos tirado, ¿no? Es decir, aquí nos ponen que damos 58, ¿vale? En cuanto lleguemos a este al máximo, esto nos asegura un 5 estrellas. Está bastante bien, la verdad. Simplemente es tirar, ¿eh? Da igual, no hay que tirar ni multis ni nada de eso. Es tirar, lo vais tirando y ya está. Yo suelo tirar multis, pero bueno, es que en la multi no tiene por qué tocarte ni nada bueno ni nada malo. Así que bueno, pues podéis tirar así simplemente y ya está, no pasa nada. Se va sumando, como veis, arriba. Perfecto. Y tenemos varios banners. Tenemos el de monedas de amistad, que es este. Tenemos este que es el de... Pues bueno, esto va cambiando. Esto va cambiando. Bueno, podemos poner los caballeros que queremos que nos toquen. Esto va cambiando entre, pues... Si no me equivoco, agua, fuego, viento, tierra. Va cambiando. Me gustaría que me tocase Shura, la verdad. Me gusta bastante Shura. Y ya está. En resumidas cuentas. Vamos tirando y nos van tocando cosas. La verdad que dan bastantes diamantes y demás. Porque por lo que cosa te dan diamantes y los puedes ir guardando. Yo estoy ahorrando. Llevo un día ahorrando nada más. Porque quiero conseguir a Hades. Ya sabéis que a Hades me gusta mucho. O sea, fue la primera vez que metí bastante pasta en un juego. Me acuerdo que fue en el Sensei Awakening. Metí como 400 euros que me habían pagado de una promoción. ¿Vale? Me habían pagado una promoción de aquella. Había sido las primeras promociones. Lo metí todo para conseguir, para hacer el vídeo. Que fuese lo mejor posible para que me volviesen a contratar. Y hacer un buen vídeo, ¿no? Que fue el de Summons a Hades, que lo tenéis por el canal. Que fue un vídeo que realmente marcó bastante un antes y después. Realmente. En el canal. Siendo sinceros. Luego tenemos aquí, bueno, pues varias cosillas. Que el artefacto, bueno, eso es un poco largo de explicar. Aquí tenemos el hall de los knights. Que esto simplemente es para ir fusionándolos y subiéndolos de estrellas. ¿Vale? Así de fácil. Lo vais fusionando y subiéndolos de estrellas. Luego tenemos el ranking list. Que aquí nos ponen los rankings de la gente que vamos. Que le mete morcilla al juego. Porque aquí hay que meter bastante morcilla al juego. Para ver cómo va este señor. O sea, fijaros. Nivel ciento y pico. Dos con millones de poder. Es que brilla. O sea, es que literal. Estáis viendo el equipo que lleva. Brilla todo. O sea, literalmente brilla todo. Es espectacular. O sea, lo de esta gente es espectacular. 115. Bueno, tiene a este en estrellas rojas. Brutal, la verdad. Este tiene pinta... Es que está roto. Han cambiado la tier list bastante. O sea, la verdad que me gustaría enseñaroslo. Porque las tier list que hay un poco por ahí están bastante desactualizadas de lo que es la realidad. Luego tenemos la guild. Realmente yo no tengo clan. Me he metido a este. Así de rebote. Me ha salido este medio y ya está. Simplemente que se llama Terribles. No sé si veo mucho apoyo y tal. Y veo que queréis. Pues hago un clan yo. No hay problema. Luego tenemos aquí para resetear los knights. Que está bastante bien. Pagas 20 gemas. Y te devuelven todos los objetos. La experiencia. El oro. Todo. Está muy bien la verdad eso. Luego tenemos la resonancia. Que aquí pues bueno. Toma la referencia del personaje de tu equipo más débil. Que tenga menos nivel. Y puedes ir metiendo aquí caballeros. Para que tenga el mismo nivel que tu personaje de menor nivel. Está bastante guay la verdad. Siendo sinceros. Está bastante, bastante bien. Después. Aquí a la izquierda tenemos el honor. Que estos son como las misiones. Vale. Le vais reclamando y tal. En cuanto lleguéis a los puntos que por abajo os dan diamantes. Está muy bien la verdad. Aquí te regalan VIP por subir de nivel. Cosa muy buena para el juego. Buen punto. Misiones diarias. Misiones semanales. Misiones mensuales. Que esto te regalan con el tiempo. Personajes legendarios. Te regalan un montón de personajes de 5 estrellas. De lucios curiosamente por regalar al mes y algo. Si no me equivoco. Puedes elegir incluso el personaje que quieres de todos los del juego. Es una auténtica locura. La verdad que está muy bien. Tenemos aquí para hacer el login. Vale. Que nos van dando bastantes cosillas. Tenemos aquí el sistema de amigos. Vale. Para ir regalando gente y demás. La verdad que tampoco he mandado así mucha gente. El correo que nos va mandando directamente cosas. Luego en practice tenemos aquí el Dimension of Exile. Que es pues digamos una especie de desafíos. Que nosotros lo que hacemos es enfrentarnos a estos. Vale. Nos enfrentamos a esto. Nos vamos dando gemas. Nos van dando materiales. Vamos avanzando un poquillo. Es un modo de estos que bueno. Nos va dando bastantes cosillas. Hace bastante que no juego este modo. Igual un par de días. Entonces igual avanzó ahora bastante fácil. Bueno hostión. Fijaros. Es que fijaros las hostias que mete. Bueno y el Saga pegó una auténtica locura también. También una cosa que no dije. En las batallas después de acabarlas. Podéis mirar. Aquí están estadísticas. El daño que habéis hecho. El Evil Saga ya veis que pega una auténtica aberración. Pega muchísimo el Evil Saga. Es una auténtica locura lo que pega el Evil Saga. Y bueno esto vais haciéndolo. Y os van dando recompensas. Esto está muy bien. Porque os dan esto. Que esto nos sirve para tener caballeros de 5 estrellas así de gratis. Vais a Backpack. Pasáis Arts. Y ya está. Y os sale. O sea es que da un montón de cosas. Yo os digo que regalo un montón de cosas. Memory of Space. Es como una especie de laberinto. Que lo vais completando. Os van a dar muchas recompensas. De 12 palas pues son las 12 casas. Es como una especie de torre. Vais pasando a las 12 casas. Después de completarlas. Desbloquear las casas estas en rojo. Que lo que hace es aumentar la dificultad. Pero os dan 100 gemas cada vez que lo pasáis. Tenéis unas desbloqueadas cada día. Está muy bien la verdad. Esto es lo del boss este que es como global. Para todo el mundo. Hay que ir derrotando y haciéndole daño. Y bueno esto todavía no lo tengo desbloqueado. Porque se desbloquea en el capítulo 1140. En resumidas cuentas. Así que bueno. Esto el Prey es que le das. Y te da recompensas de X tiempo. Y está bien. Tenemos eventos. Tenemos bastantes cosillas la verdad. Siendo sinceros. No sé. Me gusta. Me gusta bastante el juego. La verdad que no sé. Me gusta. Me gusta bastante bastante. Es un juego que estoy jugando bastante últimamente. Siendo sinceros. No os voy a negar que lo juego más que el Dislike. No lo veo como un juego para crear contenido a menudo. Eso creo yo. Sí que es cierto que os puedo subir unos cuantos vídeos. Y bastantes cosillas y guías y tal. De las cosas que sé. Como siempre me ha gustado compartir de todos los vídeos. Porque yo me acuerdo cuando subí a Dungeon Boss. Por ejemplo. Que es un juego que muy poca gente conocerá. Un juego de 2014. Una cosa así. Es un juego anterior al Dokkan. Fue uno de los padres del Dokkan. El Dungeon Boss. Summoner's War. Y todos estos juegos. Y yo me acuerdo que está el Summoner's War y el Dungeon Boss. Y yo decidí ir con el Dungeon Boss. Aunque al final que digamos que maduró mejor. Envejeció mejor. Fue el Summoner's War. Y bueno. Me gusta traer estos vídeos y demás. Tal. Ya os digo. Realmente. Que estoy esperando muchísimo al 7D Origins. Ya os digo. Que no estáis preparados por lo que se viene con el 7D Origins. No estáis preparados. Porque. Voy a darle mucha caña. He estado reflexionando. Sobre todo este año. Así de chill. Me ha venido muy bien. La verdad. Siendo sinceros. Y he estado reflexionando bastante. De cómo hacer las cosillas en este canal. Por el momento ya os digo. Voy a seguir subiendo Dislight. Porque me apetece bastante el Dislight. Siendo sinceros. Pero de mientras voy a ir subiendo también otras cosillas. Como el Sinseya. Y hay un Dragon Ball. Que tengo por ahí también. Que está bastante guapo. Que no es un juego que conozcáis muy probablemente. Pero vamos. No sé. Me apetece hacer estas cosillas. La verdad. Es un poco. Es un poco los orígenes. ¿No? De eso me hace gracia que el 7D Origins se llame el 7D Origins. Y bueno. En fin. Probablemente os dejo en la descripción el link de descarga del juego. Si lo queréis para Android o para iOS. Y ya está. Digamos que realmente no es ninguna promoción esto. Va a haber gente que se va a pensar que es una promoción. Pero no. No es ninguna promoción. Es un juego que estamos jugando tanto cero como Calories como yo. Y estamos bastante viciados la verdad. Siendo sinceros. No. No obviamente lo estoy dando ahí full tryhard. Voy haciendo las diarias. Las semanales. Las mensuales. Voy jugando todas las cosas y tal. No estoy ahí en plan. Pa 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 pa. ¿Sabes? Pero voy entrando. ¿Sabes? Voy entrando a la mañana. A la noche. Y me voy haciendo las cosillas y tal. No te requiere digamos de mucho esfuerzo. Así que está bastante guay el juego. Así que nada. Si queréis más vídeos de este juego. Puedes dejar un fuerte like. Escribiros. Dejadme un comentario de que queréis más vídeos y tal. De oye si jugáis y tal. Pues yo juego en el servidor de Phonics. Que está del 1 al 10. Si no me equivoco. Si queréis uniros. Y nada. Muchos gracias por el apoyo cracks. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y bueno. Si os molaría que hiciese un clan. Me lo decís. ¿Vale? Bye.